Música Muy buenas amigos Domingueros, soy Domingueras, troll cual al aparato y bienvenidos a un tema de su canal Bueno, hoy estamos en la primera ronda de DCE, la verdad es que me ha encantado este combate Vamos, ya lo iréis viendo, voy muy a saco nada más de empezar Pero es que estoy muy nervioso porque me encanta lo que es el formato de la DCE Además ya he hecho el primer combate, ya he hecho muchos más Y quiero ir trayéndolos todos, pero obviamente esto de semana a semana Y realmente estos combates me encantan un montón Además conocer a gente que comparte más o menos el mismo buen rollo que hay tú Y bueno, vamos a ir a lo que vamos Esta es la primera ronda, que luchamos contra Filetovic Que pertenece a los Lizard Squad, creo que si no me equivoco Al equipo de los Lizard Squad Y vamos a ver, vamos Prácticamente el planteamiento que tenía yo Ya lo visteis en el preview del día de ayer Y como habéis visto, pues el equipo que tengo yo es el que os dije Y él, como más o menos he previsto He acertado 5 de los 6 Pokémon que pensé que iba a llevar Igualmente uno de ellos, pues se ha sustituido a otro de los que pensé que iba a llevar Más o menos con la misma funcionalidad En principio yo llevo, como sabéis, a Galvantula, a Miltank, a Peliper, Drapion, Togekiss y Mega Magwine Y luego él por su lado tenía a Blissey, que sabía que lo iba a traer Que el Deo, que también, o sea, el Trio Dough sabía que lo iba a traer A Sukeldeo, Gitani y a Venusaur, a Mega Venusaur Luego a Blissey y a Mandibut Y en vez de Cresselia, que era el que pensé que iba a traer Pues ha traído a Pyukumuku, que ya veréis la que lía, la verdad, el Pyukumuku Si no lo ves venir, te la lía bastante parda Creo que más o menos esto es el resumen del preview Lo que sí tengo que decir es que el combate lo tuvimos que repetir 3 o 4 veces Si mal no recuerdo, porque se me caía constantemente la conexión Y más o menos, pues, os hemos hecho, o hemos hecho un avance de lo que es el combate En menos turnos, porque a lo mejor, creo que si no recuerdo mal El combate terminó saliendo en 24 turnos Pero si lo hubiéramos alargado como a lo mejor lo hicimos al principio Pues hubiera ido a los 40 o a los 50 turnos Pero lo hemos querido dejar resumido Con la tontería esta de que se me cayó 3 o 4 veces Pues lo hemos querido resumir Y en algunos de los casos, algunas de las cosas que se hacen en el combate Tanto por su parte como por la mía No es realmente lo que hemos querido hacer Y os voy a explicar paso a paso Más o menos lo que ha ido pasando durante el combate Y vamos, para que no veáis nada extraño Y no haya dudas de algo que haya pasado extraño O que, joder, pero por qué ha hecho esto si esto no lo tiene que haber hecho Tranquilos que todo tiene su explicación No me enrollo más Vamos a ir a lo que es el combate Vamos a ir a darle contra Filetobi Obviamente yo ya lo sé Pero os voy a explicar más o menos Lo que es el combate De cómo se desenrolló En principio él empezó con Blissey Yo empecé con Galvantula Que como ya sabéis En el preview habéis visto que primero Mi de mis Pokémon era Galvantula Y el suyo era Blissey Y la funcionalidad que tenía Mi Galvantula, como ya sabéis Era meter la red de mis cosas De vez en cuando pararé el vídeo De vez en cuando Porque a lo mejor Me falta tiempo para revelar el combate O para decir algunas cosas Y no me va a dar tiempo Y lo voy a ir parando Para que sepáis todo con detalle Yo tiro la red de mis cosas Él tira las trampas rocas Ya cada uno nos metemos La mierda que queríamos Y en el siguiente turno Yo le tiro Voltio Cambio Para sacar a Mega Maguire Para intentar intimidar Mucho más a Sublisi Para que a ver si sale huyendo Y no Y no O sea Eso es lo mismo que está diciendo Intimidarlo Y que no nos haga tanto daño Ahí saca a Mega Maguire Cuando tiro Voltio Cambio Lo saco al cambio Y Sublisi Después de este ataque Yo le bajo el ataque Que me da exactamente igual Porque va a tirar ahora Muy inventosísmico Y no afecta al ataque físico Directamente me hace todo el rato 100 puntos de daño Que aparte de que con la roca Pues me queda 141 Se cura con restos Que era algo obvio Que iba a tener Y en el siguiente turno Yo creo que si mal no recuerdo Omega evoluciono Él antes cambia Cambia su Pyukumuku Yo Omega evoluciono Yo le tiro el desarme Y le quito Vamos Tenía pensamiento de quitarle Los restos a Bliszy Pero le quito el objeto A Pyukumuku Le quito Que ahora lo veréis Ahí me estoy evolucionando A Mega Maguire Bueno Maguire A Mega Maguire Le tiro un desarme A ver Me estoy adelantando Pero veréis como luego Con el paso del combate Se me va a ir quedando atrás Le tiro desarme Le quito el casco dentado Que era el objeto Que él tenía Lo de verdad es que lo tenía Al Pyukumuku Para intentar que se estrellaran Mis Pokémon físicos Contra él Aquí me tiro un Danza Espada Que ya veréis la que lío Aquí después Me tiro un Danza Espada Y me subo al ataque Para intentar cargar más El Pyukumuku Y el Pyukumuku Se quiere recuperación O sea que hasta aquí Yo en ese momento Yo iba tranquilo Y dije bueno Ahora me lo cargo Y no hay ningún problema Yo ahora le tiro el Karantonia Y atentos a la habilidad Porque no tenía Ni reverenda idea Porque como he dicho Muchas veces Yo sé de VGC Pero a muchos Pokémon No los he visto Y resulta que la habilidad De Pyukumuku Es revés El cual te devuelve El mismo daño El cual con el que le has matado Imagínate Que le has quitado 100 de vida Para intentar matarlo Pues te devuelve 100 de daño Que le has hecho 250 de daño Pues te devuelve 250 Y eso es lo que pasó Que gracias a Enukame Contra Pyukumuku Pues él O sea Él me mató a mí Precisamente a mi Mega Maguay Yo saco a Miltan Él saca a su Mega Venus Out En este turno Vamos Él va a Mega Evolucionar Y yo Y yo voy a tirar batido Y él tira síntesis Para hacerlo más rápido Pero yo lo que le hice El tirón de atreno Se paralizó en el mismo turno Le tiré un par de golpe de cuerpo Me empezó a tantear Con Gigadrenal de Bomba Lodo Pero vamos No nos matamos el uno al otro Él creo que me llegó a envenenar Si no recuerdo mal Con el Con el Bomba Lodo Pero luego me curé Con el Campanacura O sea que prácticamente Aquí fueron como 5 o 6 turnos El cual Pues hemos resumido Prácticamente en un turno Aquí luego Él cambia Bueno Yo primero cambio con Miltan Cambio a Drapion Que me acuerdo que me planteé Delante de Mega Venus Out Se tiró un síntesis Y luego en el siguiente turno Yo me tiré Un Danza de Espada Delante de Mandibus Que es el que saca ahora mismo Yo supuestamente aquí Había tirado un Danza de Espada Pero para hacerlo más rápido Vamos Tiré un Danza de Espada En el cambio Espera te lo voy a parar un momento Para explicarlo en realidad Me tiré un Danza de Espada En el cambio Él se tiró a síntesis Con Mega Venus Out Luego le tiré un Danza de Espada Si mal no recuerdo No Creo que le tiré Vale Yo tiré un Danza de Espada O sea Yo creo que más o menos El turno es así Pero vamos Es prácticamente similar A como se está viendo ahora mismo Vamos a volver a darle Me tiré un Danza de Espada Él me tiró el Desarme O algo así Ah no Ahora que recuerdo Le tiré la Mofa Precisamente para si tiraba El Default Cosa que No tiró en este momento En el combate Tiró Danza O sea Tiré de luego Danza de Espada Él me tiró Desarme Me quitó mi Batraigo Que era una de las cosas mejores Que tenía mi Drapion Me tiró un segundo Danza de Espada Él me tiró Juego Sucio Pero como ya sabéis Con ese poste de Ball 4 Me quitó una brutalidad de daño Y Pues como ya sabía Que iba a caer Drapion Pues le tiré el Desarme Para hacerle el máximo daño posible Porque el otro ataque que tenía Era Terremoto Y no le podía hacer daño a ninguno Y aquí Pues ya había perdido prácticamente Dos de los Pokémon Que me podían dar la win Precisamente contra Bliszy Porque Bliszy Si no lo tumbas con la parte física Es imposible tirarlo Y aquí Pues va mi Busetir a respiro Vamos más o menos Estos son los turnos En resumen de como iba el combate No fueron realmente así Aquí le tiro Bueno antes me hago daño Colgamantula Daño con las rocas Yo le tiro creo que un trueno Él saca obviamente A Bliszy al cambio Era algo más que obvio Pero Relativamente O sea Después de haberme debilitado Tanto a Drapion Como a Como a Mega Mago Pues Bliszy sabíamos que iba a salir Al cambio prácticamente a todo Así que le tiro un trueno Le acierto Creo que en este turno Me acuerdo que le paralicé O algo así Muchas de las cosas que No se ven aquí Han salido Luego cosas que no salieron Salen ahora Pero bueno Lo voy a resumir Aquí hay algo de perder vida Porque me acuerdo que En dos o tres turnos Saqué a Galvantula Al cambio para intentar Hacer daño Tanto a Deo Como a Mandibus Cosa que él cambiaba a Bliszy Y me hacía daño con las rocas Luego volví a salir Me volví a hacer daño con las rocas Y al final pues me quedé a rango De creo que un solo ataque Que luego al final Me debilitó Mandibus Con un juego sucio Por lo que Galvantula luego al final Del combate Termina cayendo Pero nosotros Para hacerlo más ágil El combate lo hicimos así Me vuelvo a tirar Otro movimiento síndico Que vamos Esto no es lo que es En realidad el combate Pero me hice daño tres veces Con las rocas Y luego me rebató Mandibus A un cambio Me reventó con un juego sucio A Galvantula O sea más o menos De la forma en la cual Murió Galvantula Saco a Vicentín Que es mi amigo Togekid El otro que se recupera Aquí con el amortiguador Si mal no recuerdo No, lo retiro al combate Me acuerdo que se curó Con amortiguador Yo tiré maquinación Luego el saco a Volcanion Yo me tiré respiro Y yo estaba full de vida Con ese respiro Y con ese bosteo a Mar 2 Y él me tiró Un foco resplandor Cuando justamente Me tiré el respiro Me quedé a como 100 de vida O así más o menos 100, 90 de vida Y lo que va a pasar ahora No es obviamente lo que pasó Porque ahora vais a ver Que me va a tirar Un foco resplandor Me va a matar De encima de un crítico Por cosas que no pasó antes Que no pasó en el combate real Me dejó sobre 100 de vida Y luego yo le tiré Un poder oculto de tipo tierra Al cual pues me lo cargué Luego él sacó al cambio Aquel Leo Cosa que no O sea ya Esto es una simulación De más o menos Cómo fue el combate Porque necesitaba matar Su Hitran Para que fuera algo parecido A lo que nos salió Él sacó a aquel Leo Vamos yo pensaba En ese momento O mi condición En ese momento Era Togekiss Y como Vamos si era Tenía dos posibilidades Una Si no era Scar Podía ganar Porque debilitaba También a aquel Leo Y a Mega Venus Si lo sacaba También lo podía debilitar O dos Si era Scar Me ganaba O sea que no había otra forma Era Scar Me tiró un poder oculto Que no me recuerdo ahora mismo Si era de tipo eléctrico Porque no nos llega a preguntar No sé si era de tipo eléctrico O de tipo roca Porque eran los tipos Que más daño me hacían Y eso Me lo tiró contra Togekiss Al ser Scar Era más rápido que yo Aunque estuviera en las Sticky Web Seguía superándome en velocidad Y me mató a Togekiss Que era prácticamente Lo último que me quedaba Para intentar O poder intentar matar A los Pokémon que le quedaban Y ya me quedaban Tres Pokémon Yo creo que aquí Se me ha caído una segunda O una tercera vez Ya le dije Bueno vamos a repetirlo Una última vez más Y vamos a intentar Pues terminar el combate Pues de una forma Más rápida O sea Más rápida no En principio Para no dejaros sin combate Para que hubiera el combate Y no Necesito Es que ha perdido Y no ha salido el combate De tal manera Al final Os digo que Se quedó en un 4-0 Le debilita a Pukumuku Que se lo hizo Adriele Para que me estrellara Contra Megamawai Y el hitter se lo maté Por sorpresa Porque no se esperaba El poder oculto Eso es más o menos El resumen Porque lo demás Ya más o menos Es pues un poquito De tal Vamos más que de tal De intentar Pegarlo De intentar Tantearnos A ver que nos hacíamos El uno al otro A ver de que tenía El uno o el otro Para no Para que no nos tiramos Con ninguna sorpresa Luego al final Del turno Creo que me terminaba Tirando Bueno Creer lo que va a pasar ahora Ahora mismo Lo de la campanita No tiene nada que ver Creo que luego Más o menos Un turno así parecido En un cambio Saqué a Galvantula Que es lo que estaba diciendo antes Me tiró el juego sucio Y me debilitó a Galvantula Y ya Lo último que me quedaba Era a Miltank Y a Pelliter Al tener a Esos dos Pokémon Lo único que me quedaba Era pues Intentar confundirlo Que me salió Una confusión Con Blissey Que se pegara Cosa que no pasó Durante dos turnos O sea que prácticamente Todo lo que Entre comillas Me podía haber salido No me salió nada Y prácticamente Eso era Más o menos Un resumen del combate Luego volvimos a repetir El combate Porque se me volvió a caer En ese momento La verdad es que Fue un desastre por mi parte Por mi conexión Y no Y como ya le dije Yo creo que ya Nos habíamos pasado Después de hora Hora y media Intentar repetir el combate Al dedillo Y que saliera mal Por el tema de que Luego se volvía a caer Pues lo intentamos hacer Así rápido Para que quedara Por lo menos Algo explicativo Que es lo que estoy haciendo yo Intentar explicar De como se rodó El combate Más o menos Y eso fue Más o menos Como acabó Luego al final Aquí estáis viendo Que Peliper Está a poca vida Me acuerdo que Peliper Estaba full de vida Y digo bueno Voy a intentar acabar Con Blix O sea Voy a intentar acabar El combate Por lo menos Viendo el ataque Z Que me mola mucho El ataque Z De tipo volador Cosa que va a salir ahora Y sale el ataque Z De Peliper De tipo volador Obviamente Vamos Por hacer la gracia Y terminar el combate aquí Le dije que tirara Aquí un amortiguador Para que se supiera Que había sido Un 4-2 Y luego un forfeit Pero bueno No nos entendimos Luego me hizo Un movimiento símico Que igualmente Tanto si me retiro Como si no El 4-0 era igualmente Porque cuando te retiras Es como si yo perdiera Los dos Pokémon Así que era un 4-0 Igualmente Tanto si me mata Ahora que me mata En el preview este Que hicimos De demostraje Para mostrarlo Era igual Si me lo mataba Que si no me lo mataba Era el 4-2 O el 4-0 Con retirada O sea que Prácticamente es lo mismo Y esto es un resumen Más o menos De lo que fue el combate La verdad es que Me jugó bastante bien Era una de las cosas Que era un 50-50 Me la tenía que jugar mucho El tema del Togekiss Contra A Drapion Lo jugué prácticamente fatal Porque cuando ya me pegó El primer juego sucio Me di cuenta Que ese Pokémon No sea Mandibus Tenía juegos sucios Y después de dos lanzas espadas Pues obviamente Pues explotaba Y ya Drapion No me valía para nada Aparte me había quitado La valla O sea un destrozo Me hizo Y ya lo dije en el preview Que o le hacía el sweep O me reventaba Él a mí O sea no había Más opciones Porque su trío De OU Era impresionante Es vamos Imposible de tumbarlo Y si tiene además a Blissey Que es defensivo especial Y todos sus Pokémon Con los que yo Lo podía debilitar Precisamente eran Por la parte especial Era con Togekiss O con Penipel Que los dos son Por la parte especial Pues era imposible Prácticamente Tumbarlo Y esto es un resumen De lo que es el combate Al final 4-0 hemos perdido Pero bueno La verdad Me esperaba Viendo su equipo Me esperaba un 6-0 O sea que dentro de lo que cabe Dentro de lo malo No ha ido bastante mal La verdad es que se dio bien Estuvo bastante entretenido El combate La verdad Mucha tensión Y la verdad es que Me he divertido un montón En este combate Y bueno Ya por pronto Iremos viendo Los próximos combates Veremos Seguramente Cuando suba Seguramente no Cuando estéis viendo Este vídeo Estéis viendo Lo de los otros Creo que son 3 combates Son 6 Y 7 De los otros 5 combates Pues madre mía Los números no se me dan bien Tanto mi combate Como los otros 5 combates También Por cada uno de los lados Podéis ir también Al canal de Filetobi A ver A ver su vídeo Como lo explica El de más o menos Como fue Más o menos Es parecida A lo que os he explicado Yo O por lo menos Mi parte la explico De esta manera Y lo poco Que hemos hablado Y luego Se le explicará La parte que Él ha pensado En el combate Y como se desenvolvió El combate Y demás Y bueno No me voy a enrolla Nada más Como siempre Espero que le deis Un buen like Al vídeo Que se que le haréis Deja comentarios Junto a lo que me decís Del vídeo Vamos En principio Obviamente El combate Ya lo he dicho Muchas veces No soy muy 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 experto En tema de singles Lo tengo aparcado Hace prácticamente Ani y medio Yo soy jugador De UFC Pero bueno Por lo menos Lo que vengo aquí Yo muchas veces a decir Vengo a divertirme Vengo a pasármelo bien Y obviamente Si me traigo algún colega Aquí Pues perfecto La verdad Y esto Como he dicho Vengo a divertirme Y a pasar un buen rato Y nada Como siempre Os podéis suscribir al canal Que dejo mucho contenido La LCE Que estamos ahora A pleno rendimiento Ya hemos empezado Con la primera ronda Esperemos que luego Ganemos los siguientes combates Y pues como siempre Traigo VGC Que pronto vendrán los mundiales Traeré combates del bicho Que seguramente Vaya a haber Más Pokémon Que tengamos que analizar aquí Ya no mucho más Porque quiero terminar Justamente Después de Antes del mundial Como los combates del bicho Pero obviamente Luego para VGC 2018 Pues continuarán Y nada Como siempre Pues os incito Que os paséis Por mis redes sociales De Facebook y Twitter Que por ahí dejo Mucho contenido Noticias Cosas que os pueden interesar Vamos Cosas que obviamente Si estáis siguiéndome por ahí Pues seguramente Os van a encantar Y si me seguís Por las redes sociales Pues podéis estar Al tanto de lo último Así que por aquí abajo Tenéis mi Facebook Mi Twitter Y también lo tenéis En la descripción Dicho todo esto Me despido por hoy Y Hasta luego Tarahuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!